Eric L. Cuellar nació en Bogotá debutó como actor en la serie educativa Cromosomos en 2005. Posteriormente se incursionó en Donde Carajos está Umaña, y alias El Mexicano como actor protagónico y de reparto correspondientemente. En 2015 hace parte del reparto en Tiro de García y La Esquina del Diablo. En 2016 vuelve como actor en El Tesoro como uno de los protagonistas. Debuta en el cine en el 2014 en la película Blanc Force Drama.